Oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que Él te da, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Allá vamos a estar todos, amén.